Las fuerzas de seguridad en Zacatecas, integradas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, dieron a conocer los resultados de los operativos y despliegue de los elementos de seguridad en todo el territorio zacatecano, donde fueron detenidas 180 personas por algún delito del fuero federal, 524 del fuero común, 152 detenidos por generadores de violencia. Fueron también desarticuladas 26 células delictivas, las cuales portaban sustancias ilícitas. Tenemos detenidos del fuero federal 180, detenidos del fuero común 524. De estos generadores de violencia directamente son 152. Se han desarticulado 26 bandas o células delictivas. Esas células son con armamento y droga, no nada más sueltos porque los encontraron por ahí. Se han asegurado 57 armas cortas, 134 armas largas, 16 granadas. Se han recuperado 297 vehículos que se han robado en otros estados también y aquí, se han pasado por aquí. Y eso gracias a la articulación también de los esfuerzos del gobierno estatal para los arcos carreteros, para tener la coordinación con Repube y con la Guardia Nacional que se encuentran en las carreteras. Es el esfuerzo coordinado. Medina Mayoral agregó que fueron puestos a disposición 367 vehículos por su participación en hechos ilícitos, tales como robos, asesinatos, venta de drogas, tráfico de inmigrantes y personas. Además, fueron liberadas 24 víctimas de secuestro virtual, quienes fueron ubicadas en hoteles, casas de seguridad y sembradillos. También se han puesto a disposición 367 vehículos que han participado en hechos ilícitos, robos, asesinatos, asaltos, venta de drogas, tráfico de inmigrantes, de personas. Se han llevado a cabo en estos cuatro meses 7.930 operativos de manera coordinada todos los operativos que están ahí. Personas liberadas de secuestro virtual 24 los hemos encontrado en barrancas, en hoteles, en casas de seguridad y más recientemente en sembradillos por el lado de Calera. Por ahí los sacan a los jóvenes. Son jovencitos principalmente que los amenazan virtualmente. Logramos hacer contacto, logramos ubicarlos y llevarlos a sus hogares y además los apoyamos para las denuncias y los que requieran también apoyo psicológico, también se los estamos proporcionando. De igual manera, en dicho periodo fueron liberadas 34 personas privadas de la libertad. Se localizaron a 58 personas de diferentes partes del país que cuentan con cédula de búsqueda, quienes han sido entregados a sus familias y devueltos a su lugar de residencia. Asimismo, se han rescatado a 58 migrantes. Cabe mencionar que en el informe de resultados mensual de seguridad también estuvieron presentes el comisario Leonel Alcaraz Alarcón, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, y el general de brigada diplomático de Estado Mayor Alejandro Vargas González, comandante de la decimoprimera zona militar, quienes trabajan de manera coordinada para generar seguridad y tranquilidad a las y los zacatecanos.